Ya estamos llegando con esta primer entrevista del día y bueno a mí me da mucho gusto recibir el día de hoy a mi entrevistado porque vamos a hablar de su agencia, él es Juan Sotres y él es CEO y fundador de Triciclo que es una agencia de comercio electrónico fundada en 2015 que fundó junto con Renata Raya y bueno se han especializado mucho en temas de comercio electrónico están certificados como Shopify Experts la plataforma en donde justamente desarrollan todas las tiendas en línea y bueno quiero recibirlo con muchísimo gusto aquí en Ideas de Negocios a través del podcast que nos escuchen la repetición y también a quienes nos ven a través de Industry Tren en español este portal estadounidense o en las redes de Ideas de Negocios te saludo con mucho gusto Juan buenas tardes hola qué tal Miguel buenas tardes muchas gracias y un gusto aquí poder acompañarlos hombre pues bienvenido a Ideas de Negocios y quisiera primero me puedas dar una breve reseña de quiénes son ustedes pero sobre todo Juan cuál es la diferencia de valor cuál es esta perspectiva diferente que tiene Triciclo en medio de toda esta oferta de agencias digitales claro pues bueno justo nosotros somos Triciclo la agencia llevamos ya casi seis años de haberla construido la agencia inició como una agencia más enfocada al tema de marketing digital cuando empezaba todo este boom de Facebook y de Instagram y las redes sociales y el marketing digital y era de donde veníamos Renata mi socia y yo de ese mundo pero muy rápido nos dimos cuenta del potencial que estaba teniendo el e-commerce no yo en lo personal soy tengo un par de tiendas en línea soy merchant entonces tenía esa experiencia del lado de venta en línea y entonces nos dimos cuenta pues de que faltaban agencias especializadas en un tema de e-commerce y de conversión porque pasó el mundo de ser este mundo de los likes de los shares de los comentarios a empezar a buscar resultados de ok está muy padre todas mis redes sociales tengo muchísimos me gusta pero ahora cómo convierto eso en una venta no y entonces ahí vimos ese potencial en la parte de e-commerce y nos especializamos en Shopify como plataforma cuando empezó aquí en México fuimos uno de los primeros Shopify experts en México y luego en el tema de performance y de conversión ahorita que preguntaba sobre qué nos diferencia es que estamos muy enfocados en resultados no en que justo todo este esfuerzo que se hace en digital en en todos estos medios en redes sociales y demás como lo transformamos en una venta como lo transformamos en un crecimiento de nuestro negocio entonces justo creo que ese es nuestro especialidad en nuestra diferenciador que estamos especiales en e-commerce en Shopify y en resultados en conversiones ventas yo creo que tocas un tema súper importante mi estimado Juan porque muchas veces las redes sociales pueden si me permites decirlo inflar algo en donde tal vez no hay tanta interacción tal vez no hay tanto lo que ustedes llaman engagement que es justamente este contacto esta interacción que hay con las audiencias pero sobre todo llegas a un punto medular cómo haces esta conversión a una venta ustedes qué camino han encontrado cuál es lo que qué es lo que ofrecen a sus clientes en este aspecto claro son muchos factores los que se agrupan para poder conseguir una venta en línea no porque como tú dices el tema de la interacción de esta engrandecer ciertas cuentas pero que realmente no tienen esta influencia de venta y un caso que salió hace algunos meses de una influencia de en Asia que tenía millones de seguidores sacó una tienda de playeras y no pudo vender más de 30 playeras no y ahí salieron muchos artículos en ese entonces al respecto de que cuestionaban la influencia de los influencers no entonces justo hemos visto eso que no sólo se trata de publicar contenido bonito de tener muchos seguidores de tener incluso interacción sino de todo eso conjuntarlo con un producto de calidad con un producto que llame la atención que le haga sentido a los usuarios de lo que está pagando por el valor que va a recibir que aparte esté soportado en una página que funcione que sea fácil de utilizar que sea fácil de terminar una compra muchos usuarios ahora más con todo el tema de la pandemia que gente que nunca había comprado en línea empezó a comprar en línea entonces necesitamos hacerle este journey del usuario lo más sencillo posible no entonces lo que hemos visto es que justo es una combinación de dos factores no si a todo esto ya una buena estrategia de envíos de pagos de todo esto le sumas aparte unas buenas redes sociales una buena interacción un buen contenido ya todo como que se conjunta y puedes conseguir esa conversión que es al final lo que todo mundo buscamos porque nadie vive de sus likes no perfecto entonces estoy entendiendo mi estimado juan que no se trata fíjate me planteas algo interesante no se trata ni siquiera ya del engagement como se decía antes ahora tú dices que todo haga sentido o sea que estas empresas que quieren salir a vender bueno no nada más tienes que tener buen contenido o buena información sino también tienes que tener una página que te respalde tu producto debe ser de calidad entonces creo que se repite un poco lo que ya hemos venido hablando desde hace tiempo justo en este tema de las redes que es la calidad está por encima de todo las personas justamente ven eso detrás y cuando alguna empresa te dice juan bueno pues tal vez yo no tengo el mejor producto o tal vez mi calidad no es la mejor que hacer por dónde empezar tú que nos recomiendas como experto en triciclo que nos ayudan ustedes a resolver claro justo empezamos desde ahí no o sea cuando nos busca una que tiene una idea de negocio o porque ya tiene un negocio y quiere empezar a vender en línea justo empezamos revisando esa parte de cuál es tu producto revisamos el producto revisamos hacemos un poco de benchmark de lo que está pasando en esa categoría revisamos el precio la calidad el tipo de comentarios sobre la competencia sobre otros productos similares para analizar si es si tal cual ese producto se puede llevar a vender en línea no porque hay casos podríamos nada más construir la tienda y lanzarla y ya está y no va a vender nunca no y no a nosotros nos gusta construir casos de éxito nos con nos gusta acompañar a nuestros clientes durante varios años en este crecimiento y ese es nuestro proyecto ideal no entonces justo empezamos analizando este producto y después justo ya que tenemos y en caso de que no hay algo le falla el producto eso es lo que vemos al inicio con el cliente no de oye no necesitamos una opción más económica o necesitamos una opción con más más features más características o necesitas tener este producto pero en tres colores entonces vemos toda esa parte ya una vez que tenemos eso es ahora como transmitimos eso en la tienda en línea que entra toda la parte gráfica nos ha tocado empezar unos proyectos que el producto es bueno pero una vez que nos pasan las fotografías y nos pasan el contenido para montarlo en su tienda en línea la vez que no refleja la calidad del producto y en una tienda en línea al no tener este contacto físico tu escaparate y tu único punto de contacto es tu página no entonces necesitas tener unas buenas fotografías y se puede tener vídeos e incluso ahora con todo esto del 360 en realidad aumentada a todo este tipo de elementos ayudan entonces empezamos desde allí de decir ok necesitamos unas buenas fotografías necesitamos una buena imagen y luego una buena descripción porque necesitas tener las características los beneficios porque te conviene este producto la marca incluso temas ya propios del producto como tamaño medidas a las medidas el material con el que está elaborado todo ese tipo de cosas porque justo cuando alguien va a comprar es lo que ven en la página no entonces ya que tenemos todo eso entonces ahora sí ya viene la parte divertida de montar la tienda de que se vea súper bonita de que tenga toda esta interactividad que necesita una tienda perfecto creo que me queda claro pues nos queda escaso un minutito tal vez si me puedes dar juan las redes sociales de ustedes en triciclo cómo podemos contactarlos y también tal vez un caso de éxito muy breve en pocos segundos que me digas mira miguel hicimos esto y logramos esto claro bueno nos puede encontrar en triciclo.mx esa es nuestra página y ahí vienen los links a nuestras redes sociales tenemos una parte de educación muy interesante para gente que quiere montar su tienda en línea y algún caso de éxito yo creo que uno muy específico de una emprendedora durante antes de iniciar la pandemia abrió varias sucursales de para vender pastelería llegó la pandemia se le cayó todo su plan creyó que iba a tener que cerrar se montó en línea cambió todo el concepto de su negocio y ahora cerró las cerró las sucursales obviamente por pandemia pero una las pensaba mantener acabó cerrando todo y ahora vende exclusivamente en línea y vende más de lo que tenían sus proyecciones iniciales no entonces vimos muchas de estas transformaciones durante la pandemia y seguimos viendo un crecimiento en ecommerce que creemos que todavía están todos a muy buen tiempo de empezar a montarse esta ola que sólo sigue creciendo juan sotres CEO y cofundador de triciclo te agradezco muchísimo por estar aquí amigos ya escucharon la página triciclo.mx te mando un fuerte abrazo que tengas buen inicio de semana juan te esperamos pronto en ideas de negocios muchísimas gracias Miguel cuídate un abrazo gracias